Disculpe-me. Perdón. 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 Toma, sírvase. Oiga. ¿Se acuerda de lo que estábamos conversando ayer? De la mujer esa, la morena. ¿Se acuerda? ¿Qué pasó con eso? Es que dicen que la vieron ayer en el pueblo. ¿Ah, sí? Sí, pues. Que encontraron un inquilino en un pastizal tirado ahí como Dios lo echó al mundo. Con la marca en el brazo, oiga. El pobre no tiene idea de qué fue lo que pasó. ¿A usted qué le pasa? No, nada. Oiga, lo que pasa es que yo vine porque... me vengo a despedir. Hermano. Ya, pues no se me ponga triste. A ver. ¿Qué le voy a hacer caso? Voy para el norte antes que empiece a tener problemas con don José Luis. Sí. ¿Pasó algo con vicia, Leonor? Sí. Por eso me voy, María, porque... me temo que lo que siento por ella, si me quedo acá, no lo voy a poder frenar. Ahí está. Ahí está. Mire. Mire, Leonor. Estos son los libros que le seleccioné para su lectura. Estos son los tomos de la historia de Chile, y estos de acá yo creo que le van a gustar mucho. Relatan la historia de las familias fundadoras. Mire. ¿Qué le parece? ¿Le puedo decir la verdad? ¿Cómo? No me parece muy interesante. Por supuesto que lo son. Por supuesto que sí. Bueno, y si no le gusta, lo siento mucho, esta es la lectura que yo estoy autorizando, Leonor. Usted sabe que mi fascinación es por la poesía y las novelas. Novelas y poesía es justamente lo que no va a leer. Perdóneme, pero usted nunca se ha leído una novela. Usted va a leer la historia de Chile y la Biblia y se acabó, Leonor. Por favor. Yo sé que usted está haciendo esto por mi bien, pero le pido, por favor, que en esta decisión considere mis intereses. Sus intereses. Sus intereses. ¡Qué mierda, Leonor! ¿Se da cuenta lo que me provoca? ¿Se da cuenta lo que me provoca? Yo estoy aquí con la mejor intención. Le busco un libro para tratar de satisfacer su maldito gusto por la lectura. Pero no. Pero no. No hay forma de satisfacerla. ¿Cómo que no me quiere molestar? Yo simplemente lo sé por mi bien. Simplemente quería darle con la verdad. No, se me calla. Simplemente se me va a callar. ¿Sabe qué? Usted es una desconsiderada. Es una mala agradecida. Eso es lo que no. A ver, silencio. Silencio. Estoy hablando yo y estoy haciéndole algo que... Pero usted se mantiene o no. Lo estoy haciendo por usted. Usted está... ¿Qué te pasa, mierda? No se le ocurre tratar así a la mujer.